Hola que tal gente youtuber, el día de hoy es un nuevo método de tradeo en esta ocasión Es un método, así que ustedes lo van a poder adaptar y hacer como quieran para sacar muchísimas monedas Es el método Foodbin, aquí les tengo las claves, vean Yo lo hice ayer con este jugador que se llama Tiago Ferreira Los compré como alrededor de las 400 monedas y los vendí todos arriba de las 1200 monedas Solo me quedó este, que pues no pasa nada si te queda uno con los beneficios que obtuviste Ya es más que brutal y amortizas muchísimo Ahora lo estoy haciendo en este momento con este jugador que se llama Juan Escobar Los compré todos por menos de 450 monedas Aquí están, tengo varios, como vemos Tengo algunos, ¿no? Tengo como unos 10 Y luego vamos a buscar a este Juan Escobar Les voy a explicar el tradeo Vamos a, primero tenemos que buscar a Juan Escobar Tenemos que encontrar primero un jugador plata, de preferencia O bronce también se puede Que no esté muy caro, yo diría abajo de las 450 monedas siempre Aquí vemos que queda uno en 550 Este está más barato que los míos Este, este, no, este, este Quedan algunos más baratos que los míos Pero eso ya lo voy a dejar para que el precio de FUTB no se modifique tanto Luego, y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos únicamente 3 jugadores que me parecen más baratos que los míos Bueno, este ya se va Así que tenemos prácticamente 1, 2 jugadores 3, ah no si 3 Más baratos que los míos Entonces, en cuanto se vendan estos 3, los clientes que van a vender más a los míos ¿Y cómo vamos a hacer que se vendan? Este es el proceso Vamos a Squats Yo lo hago en el de Final Four, lo pueden hacer cualquier reto Como vemos aquí, actualizamos Esta plantilla 3.6 Más cheapest Esta es mía Aquí lo vamos a ver Esta yo la hice Como vemos, lo que hice es tomar una plantilla Que ya teníamos en FUTBIN como la más barata, que era esta Es la que estaba como más barata en FUTBIN ¿Vean? Y únicamente lo que hice es cambiar la defensa Que, pues, mi jugador es defensa Acá estoy probado con defensas Y meter a Escobar De una manera Que sea un jugador importante en el equipo Como vemos, sin Escobar no le podemos dar la química a Portillo Entonces, pues, ahí quedaría mal todo el equipo Aquí lo hacemos Y que sea el más barato, gente En este caso ya subió Pero este era el más barato No se están mediendo tantos Pero si, en caso de que estos tres se van a seguir moviendo Si vemos que de todas maneras falta Pues, ahora este es el más barato Lo tomamos Y aquí podríamos quitar este Peric Meter a Escobar Modificar la defensa Y listo Y así seguimos, seguimos Para siempre tener el más barato Y de esa forma Siempre van a tener que comprar a ese Escobar Y esa es la clave prácticamente, gente De todo el tradeo Ayer me salió la primera Hoy, pues, he tenido que ser Esta es la primera plantilla que hago Pero creo que voy a tener que hacer otra Porque rápido alguien hizo una Más barata que la mía No sé ni Ven No sé ni qué jugador fue el que El que subió de precio Supongo que es Brageri Ah, fue Barovero Bueno, aquí nada más sería cambiar a este Barovero Por otro portero De medias de 5 Y prácticamente sería todo Por ejemplo, aquí podría poner a Nahual Guzmán Seguramente y ya me dé toda la química Y Pues Para hacer la plantilla Tenemos que Darle En En donde dice Define the four aquí O podemos irnos directo desde Challenge activos Buscamos el challenge que queremos hacer Por ejemplo, este Yo quiero hacer el de final four Bueno, yo siempre los ordeno por precio Pero de todas maneras Le damos aquí a start challenge Y ya podemos empezar gente Aquí vamos a hacerlo de una vez Aquí era Vamos a hacerlo rápido Oswald Álvarez Creo que era Sí Rangel Y les voy a enseñar Algo importantísimo Que también por eso me falló esta vez Ahora se lo explico Por lo que no me fijé de De Escobar Por lo que Por lo cual estoy batallando un poquito En este jugador Pero pues en el otro me salió la primera Nada más que Que pues eso fue el día de ayer En la tarde Aquí está Vean Y por ejemplo Vamos a este Vrayeri Última actualización Vemos 15 horas Tenemos que buscar jugadores Que tengan actualización así Muy, o sea Muy prolongada Que vamos a seguir No sé Esta actualización Significa que la actualizan Cada Brutal de tiempo Entonces nos va a dar más tiempo De que estén en lo más bajo Nuestro Nuestro SBC Por ejemplo Aquí seguimos Basanta Basanta Brageri Brageri Escobar Y este fue el problema Con este De Juan Escobar Que vean Su actualización está En cada 15 minutos 14 minutos Que eso no me fijé Cuando Ayer a la noche Empecé a comprarlos Porque estaba en el teléfono Y dije Ah, este me parece un buen jugador Y empecé a comprarlos También este portillo Puede dar problemas Porque lo actualizan bastante Pero Y este barabero Como vemos Que el que infló El precio Es un portero Que Miren Cada 4 minutos Entonces Es lo que Pues está dando Prácticamente Un poquito De problemas Pero igual Si lo podemos sacar O sea Se puede hacer Únicamente Es estar Haciendo SBCs Hasta que Prácticamente Lo logremos Sacarlos A todos Aquí ya Metiendo una Well Como ya tenemos Otra vez El SBC Más barato De todos Incluso Se podría probar Con Rey Este Pero no sé Que tanto Lo actualicen 12 horas Se puede probar Con Rey No sé Si de la Química Digo La valoración Miren Oh fuck Rey no Rey Que es Media 74 Vemosla todo El precio Se ve un poco Más elevado Porque Rival es Un poquito Más de monedas Pero nos va a durar Más el SBC Porque lo que se usa En cada 12 horas Así que Prácticamente Sería esto Vamos a Aquí a ponerle Un título llamativo Por ejemplo 3.9 Easy O must easy Es más fácil ¿No? Y De aquí Hay que Les voy a decir algo Gente No siempre Aparece rápidamente En los En la solución A veces A veces Tarda En Foodbin En meterlo O a veces Si ve que No es como Que una solución Por decirlo De alguna forma Que valga la pena Ni siquiera la mete Por ejemplo Aquí seguimos Teniendo la De nosotros Supongo No Ya Abajo Hasta acá Vean Ahora La más barata Es esta De 4.500 Obviamente La de nosotros Es mucho más barata Aquí está Siempre En cuanto La creemos Nos va a aparecer Aquí En Community SBC Solution A ver Aquí la tenemos Ya Porque Ya la tiene Registrada Foodbin Pero Acualizamos aquí Y no siempre Va a aparecer Aquí la primera Hay que esperar Un poco Y si vemos Que como Alrededor de unos 5 minutos No aparece Intentar con otro SBC Con otros jugadores Diferentes Porque si usamos Lo mismo No va a aparecer Gente Y así Hasta que Veamos que sale Es un constante Intentando Muchas veces A la primera La tenemos Y obtenemos Gananzas brutales De que Carta accionera 4.000 Fio pasado Vendí cartas A 4.000 5.000 Platas Es intentar Únicamente Gente Y pues bueno Hasta aquí Está el video De hoy Que se prolongó Un poco De una disculpa Dejen su like Comenten Y suscriban Si parece Teniendo más videos Gente No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Donde hago directos De FIFA 20 Y hasta el próximo video But you know I don't care Step up In this mother Just a swank In my head Trip Quit talking Crip walk If you're down With the set Take a buzzer With some grip And take the smoke On this jet Out of town Put it down For the father of rap And if you happen To get cracked Trip shut your trap Come back Get back That's the part Of success